Ma, ma, prepárense, ma, ma, aquí viene el rumbo, ma, uno, dos, tres, ma, bien, a la noche. Señores, señores, yo les traigo muchos tambores, el quesito que tú estás, baila mucho ahí, nada más, mi gente canta siempre conmigo, mucha bulla, mucho estilo, madrugando por allá, y empezamos otra vez, ma, buena noche, señores, señores, yo les traigo muchos tambores.